Estas son las noticias más destacadas en El Impulso. A propósito de las protestas que han venido realizando los educadores y gremios en exigencia de mejoras salariales, los trabajadores públicos de Turén, Estado portuguesa, enviaron un mensaje humano a las autoridades nacionales la tarde del jueves 2 de febrero. En el video se puede observar el mensaje SOS Turén, dibujado con las mismas personas quienes protagonizaron una masiva manifestación por la lucha de un salario digno y beneficios mínimos que se parezcan a los que perciben diputados, ministros y militares. Por su parte, el doctor Eduardo Fernández, presidente del Instituto de Formación Democrática, afirmó que Nicolás Maduro no está en capacidad de hacer los cambios que se necesitan para proporcionarle un salario digno a los trabajadores. En declaraciones suministradas a El Impulso, el dirigente político sostuvo que mientras Maduro está en el poder, los empleados del sector público no podrán tener ingresos como lo establece la propia Constitución, que permitan cubrir necesidades del trabajador y de su familia. En otras informaciones, el economista Luis Arturo Bárcenas aseguró que los venezolanos necesitan al menos 100 dólares para subsistir en materia alimentaria y advirtió que el consumo de alimentos se verá afectado por el incremento de la canasta alimentaria. En una entrevista para Unión Radio, el experto señaló que la población gasta en comida casi más de dos tercios de los ingresos que perciben. En otras noticias, este viernes 3 de febrero falleció Paco Rabanne, el diseñador de moda español, en la localidad francesa de Porstal, al noroeste de Francia, a sus 88 años. Rabanne revolucionó la moda de lujo y alta costura. Además, se caracterizó por el uso en sus prendas de elementos como el metal, el plástico y el papel. De esta manera, finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quienes tuvimos el placer de acompañarlos, Enrique Suárez y Jordi García, en la edición de Jesús Gil. Seguiremos informando. Enrique Suárez y Jordi García, en la edición de Jesús Gil. Enrique Suárez y Jordi García, en la edición de Jesús Gil. Enrique Suárez y Jordi García.